Señor Isabela, yo no sé qué es lo que haya podido hacer mi mamá, pero... Ustedes son familia. No somos familia. Ella era mi empleada. A la familia no se le paga sueldo. Yo la despedí y punto. Pero, señor Isabela, ¿por qué dice eso? Mi mamá tanto que la quiere. Beatriz, querida, mi madre simplemente decidió que necesita otro tipo de servicios. Lo que hacía mi mamá no era solamente un trabajo. Ella cuando habla de usted, habla como si fuese en familia. Pero no lo es. Ni ella, ni ustedes. Abuela. ¿Qué pasa, Alexis? ¿Estoy diciendo algo incorrecto? No, abuela. Pero Soraya era más que una mujer que venía a hacer un servicio. Y estos niños son... Estos niños sí son como familia. Ya, estoy listo. No, Claudio, ¿sabes qué? No te puedo ir así, po. No, ¿sabes qué? Mira, espéremolo acá. Yo voy a conversar con ellos y les voy a explicar. Y yo estoy segura que van a entender, po. Porque si no, ¿cómo te vas a quedar en la calle? Ya sé, ya sé. Dígamele que no pasó nada, que no pasó nada. No, no. A ver, cálmate, Sandra. Si voy a estar bien. Pero, ¿a dónde vas a dormir, po? Si ya no tenía dónde recurrir. Ya no tenía la gente del seminario. ¿A dónde te vas a quedar? Ya, mejor quédate acá. Ya no te vayas. No, no. Tú igual eres menor de edad. Y yo entiendo que ellos se preocupen, ¿verdad? Ya, si falta poco para que cumplan la mayoría de edad, ¿ya? Y ahí voy a poder hacer la cuestión que quiera sin que nadie me diga. Ya, pero, oye, si te cuidan es porque te quieren. Y quieren lo mejor para ti. Bueno, pero le ponen color, po. Además que lo mejor para mí eres tú. Oye, mira, yo tuve una mamá que nunca me pescó. Que, no sé, nunca me puso reglas. Fue un desastre. Y tú tenés que dar las gracias por los papás que tenés. Que se preocupan por ti. Y, finalmente, yo quizás soy un cacho. No, Claudio, mira, de verdad que da igual. Da igual la decisión que tomé, ¿ya? Sea cual sea. Yo ya soy feliz. Yo nunca me había enamorado antes. Ya, mira, quédate tranquila. Yo voy a hablar con Johnny, con tu mamá, y le voy a explicar que ya no estoy jugando contigo. Capaz que sea mi papi, po. ¿Es Diana? ¿Alo? No, se parece a un cuarto angelito. Pero ayer se ha grabado una cosa que la habían visto. Y ahí vamos a pensarse que si una mata a la otra, no sabría cuál es cuál. Yo solo podría echar la culpa a la asesina, porque a mí no se lo vale, te juro. Son iguales. ¿Manita? ¿Sí? ¿Habrá llegado mi informe de factibilidad técnica que pedí? No, señorita Matilde, no he llegado. No, no. ¿Me podrías llamar entonces para...? ¿Sí? 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 ¿Listo? Un poco nervioso y me duele la guatita. Y se lo dejamos por otro día. No, no, no. Tranquilo. Todo va a salir bien. Bueno, ven. Buenas tardes, bellas damas. Buenas tardes. Quiero que feliciten a Arthur por su reincorporación y ascenso. ¿Pero qué estoy hablando si él trabaja acá? Sí. ¿El que sirve los cafés, po? Sí, él va a seguir sirviendo los cafés, pero además se va a dedicar a las ventas. ¿De vendedor? ¿De vendedor? Sí, pero se tiene mucho ángel, carisma, personalidad. Va a abrirnos un mercado para nuestros vinos y además va a velar por nuestros intereses. ¿Verdad? ¿Qué les parece? Entonces al final todo se soluciona, si son locos. Mami, llegué. Hola, hija. Tenemos visita. ¡Zuraya! ¿Cómo estás? ¡Qué bueno que viniste! ¡Qué bueno que viniste! Oye, escucha, bueno, aprovechando de que tú ahora estás aquí, ¿por qué no me ayudáis a convencer a mi mamá de que volvamos a la casa de mi güey? ¿Viste que yo me aburro mucho aquí? ¿O que me viniste a buscar? ¿No? Espera, espera, ¿y esa maleta? Ah, mira, yo te voy a explicar. Lo que pasa es que la Soraya se mandó a un condor. Bueno, no tanto tampoco. Y tú sabéis cómo somos las mamis, que a veces nos equivocamos y nadie entiende. No, sí, sé. Nada, mi niña, lo que pasa es que doña Isabela me echó de la casa y no quiere que yo vuelva. ¿Qué? ¿Cómo? Eso, pues, entonces yo no quería que ella anduviera como molita guacha, porque yo sé lo que se siente que es quedar sin trabajo y no tener dónde vivir. Entonces yo la invité a que se quedara un tiempo. Eso. Y esta noche mis hijos se quedan tan bien. Yo no me encargo de ese tema, Contencia, por favor. El horario en que viene esa gente a esta casa es tema tuyo y de mi hermanita. O das por terminado tu día o vuelves a la empresa, porque aquí, francamente, concentrarse con toda esa gente que está dando vuelta es imposible. Yo me voy a quedar acá, tía. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? No puedo creer que Gonzalo y la Bea sean algo mío. No son nada tuyo. Son hijos de una mentirosa, nada más. No, no, con ellos es distinto. Yo siempre, no sé, les inventaba juegos cuando venían de visita. Íbamos al cine, salíamos a jugar bowling. Después íbamos a comer algo. No sé. Siempre los traté como si fueran... Los hijos de Soraya, esos son nada más. No, tía, como si fueran mis hermanos chicos, no sé. Veo que esa mujer, Soraya, se va a robar algo más que la corona de esta casa. No, no hable así, tía. ¿Y cómo quieres que hable? Todos defienden a esa mujer, que Soraya aquí, que Soraya acá. Y en verdad, lo único que supo hacer bien es poner el ojo donde correspondía. Infiltrarse en nuestra casa. Bueno, pero esos niños no tienen la culpa. Ok. ¿Y qué quieres hacer, sobrino? ¿Reconocerlos? Obvio que no. O sea, espero que ellos no sepan nada, no sé. Alexis, siempre se ve todo negro antes que se vuelva completamente oscuro. Así que, por favor, usa esa cabecita para pensar y no para llenarla de pajaritos. Ay, tenemos que terminar con esto ahora, ya. Claudito. Hola, Hortensia. Hola, ¿cómo estás? Pásenos más. Bien, gracias. Voy a decir al tiro de los señores que usted está aquí, ¿ya? Ya. Espérame aquí. Muchas gracias. ¡Codiana! ¡Búscale! Hola. Hola. ¿Qué estoy haciendo aquí? Diana me llamó para concursar. Ah. ¿Será? Claudito. La sabatía no la está esperando ahí. ¿Vamos? ¿Corderito, tú aquí? ¿Cómo estás, hijo? Más o menos. ¿Por qué? Bueno, porque a mi mamá se le ocurrió arrendar el departamento y no le contó a nadie. Bueno, para que tú sepas, te puedes venir a vivir aquí cuando tú quieras. Sí, no hay problema con eso. Permiso. Me están esperando. Oye, oye, oye. Ven. Tengo un plan. ¿A mí para Claudio? Tú y yo tenemos que ser aliadas. Mira, yo tuve un muy buen maestro, pero tú vas a tener la mejor maestra. Te di la oportunidad de decir la verdad y te quedaste callado. O sea, que además de ser un seminerista que se mete con cabras chicas, eres un mentiroso. No, no, no. A ver, Johnny. Qué bueno que estén aquí, porque yo también quería explicarles un poco lo que está pasando. Claudio, yo creo que son ellos los que tienen algo que decir. No, no. Es que yo tengo un sentimiento muy fuerte por Sandra. Y yo no estoy jugando con ella. Si me salí del seminario es para aclarar mi idea, pero yo quiero... Claudio. Lo que tenemos que decirte... es muy importante. Hola. Permiso. Sandrita. Hola, ¿cómo estás? Eh... Bien, o sea, igual como un poco medio extrañada con tu llamado, pero... Ven, siéntate. Oye, gracias por haber venido hasta acá. Lo que pasa es que yo estoy tapada de pega. Y quería hacerte una propuesta que yo creo que te puede interesar. Oye, todo esto con gusto a tu hermano. Eh... Matilde, igual como que si me citaste para hablar sobre mi hermano, yo mejor... No, 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 si esto no se trata de tu hermano. No. Esto es sobre las niñitas. Ven. Es que quiero que empiece a trabajar más seguido en mi casa y con un mejor sueldo. ¿Qué? Sí, es que supe que estabas ahorrando para ir a la universidad y mis niñitas te adoran. Oye, ¿y tú estás como... como luminosa, así como súper bonita? ¿Yo? ¿En serio? No, no hay que ver. Bueno, mira, ¿sabes qué? Suena súper bien la idea, pero... Pero yo igual lo tengo que conversar con el Mauro, porque yo no sé... No sé cómo lo va a tomar él que yo trabaje con su ex. No, lógico, sí, está bien. Háblalo con él primero y me cuenta. Bueno, igual si él no tiene problema, yo feliz de ayudarte. Ay, qué bueno, Sandra. Mira, yo necesito que tú vayas viernes, sábado, domingo, de cinco hasta bien tarde. Ah, ¿es como para que podáis salir en la noche? Eh, o sea, algunas veces, ¿no? Algo así. Sí, o sea, igual mira, yo como que necesito la plata, ¿cachai? Pero, pero pucha, igual como que yo los fines de semana a veces igual salgo. Y más ahora, porque tengo como... casi pinche. Entonces... Ah, pero eso no es problema. No, nos ponemos de acuerdo y tú podrías invitar al pinche a la casa y... y... y ahí nos ponemos bien de acuerdo entre nosotras nomás. Igual suena bien. ¿Sí? Sí. Ya, pues entonces háblalo con el Mauro, ve qué le parece y tú me cuentas. ¿Ya? Gracias, Matilde. De verdad, no sabes lo... lo bien que me viene esto en este momento. Ay, qué bueno. Bueno, ¿qué es eso tan importante que... que me tienen que decir? Es algo muy grave. Bueno, pero me pueden decir de una vez qué es lo que está pasando. Es... Es... Es sobre tu... Tu pololeo con la Sandra. No, yo no estoy pololeando con la Sandra. Y yo quería decírselo, pero... Pero nada, compadre, nada. No queremos que estés con ella. Ah, Sandra y tú... Mira, Claudio... Es que nosotros no queremos que estés con ella porque... porque mi hija es una niña chica. Ella... ella es menor de edad. Y tú no eres la persona para estar con ella. Pero, ¿creéis? A ver, quedamos en decirle la verdad, Claudio. Y eso es lo que estoy haciendo, po. Yo estoy diciendo la verdad. Y estoy siendo bien clarita. Mi niña es una niña chica, es menor de edad. Y tú... Y tú eres un chiquillo confundido que... Lo único que va a hacer es romper el corazón. A ver, Grace, tengamos cuidado en cómo decimos las cosas. Lo que pasa es que yo... No, si yo no voy a tener nada cuidado. Yo se las voy a decir clarita, como se las estoy diciendo. No queremos que ustedes se vuelvan a ver. Usted también piensa que yo soy una... una mala opción para su hija. La peor. Y como dice Grace, nuestra niñita... jamás por lo liado. Y de esta cuestión solo pueden salir cosas malas. Pero yo estoy enamorado de la Sandra. No. No. Tú no estás enamorado de mi hija. Tu amor es con... es con el Señor. Es con Dios. Y ahí es donde te debes quedar, po. Ahí, tranquilito. En vez de andar confundiendo cabras chicas. Mira. La Sandrita lo está pasando, mi madre. Por toda la separación nuestra y nuestra familia es un caos. Y ponerse a pololear ahora. Lo que vas a hacer es confundirla, ¿ya? Pucha, Claudio. Tú sabés que yo... yo te tengo re harto cariño. Siempre te lo he tenido, pero... lejos de mi hija. no es el mejor momento para que la Sandra pololee. Y menos con un hombre que tiene su corazón dividido. No. Ay... Ay, Connie, mis pobres niños. Están en shock con todo esto, pero... imagínate tú, yo pienso que si les cuento podría ser más doloroso. Ay, no, 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 no. No te preocupes, espera nuestra visita. Si te... concéntrate tú en comunicarte con los niños. Oye, pero... pero yo todavía no entiendo. No entiendo por qué te has pensado la vigüele. Mira, en esa casa son todos cortados con las mismas tijeras. Menos la Diana, que es la única buena persona. Pero los demás son de una frialdad impresionante. Bueno, Connie, que doña Isabela no es una mala persona. Tú sabes que fue mi responsabilidad. Tú lo sabes. Yo no entiendo. ¿Qué hiciste, Soraya? Oye, la vieja copuchenta que venía en la micro. ¿Cómo que la... El pancito lo querés tostaco como ella. No, no, no. ¿No? ¿Está bien? No, no, no. Ay, mami, te lo juro que rico estoy sando y... Tengo mucha hambre, te lo juro que... que me suena en la estriba. Ay, aló, Gonzalo, mijo. Mijo, ¿para qué yo te compre un teléfono si no me llaman? Comuníquense que estoy desesperada. Ay, Dios. Ah, cómo. Oye. ¿Qué? ¿Y por qué no intentáis ir llamando a la pensión o algo así? Es que me dice que ellos no están, que no han llegado. Y en verdad, Connie, también me preocupa a don Isabela. Si no está haciendo sus ejercicios. Oye. Yo... Con ella también le echo de menos. En verdad. En verdad, todo. ¿Qué tú me dices? Como madre, ¿tú no crees que yo debería irme con ellos? Igual es buscar algún trabajo en Cuba, aunque las cosas allá están. Ay, no sé. Oye. ¿Qué? Pero tú no me dijiste una vez que había estudiado enfermería o algo así, que había estudiado antes. Sí, sí, no, no, yo, 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 mi primer título fue de enfermería y después es que fue lo, que es lo de kinesióloga. Pero, Connie, pero de enfermera yo no ejerzo, ¿hace? No, pero te digo algo. ¿Por qué? Esas cosas siempre se recuerdan si uno las vuelve a practicar. Yo voy a ir. ¿Y qué pasa si yo le digo al doctor, por ejemplo, que, no sé, que a lo mejor te puede conseguir algo ahí en el laboratorio? Ah, ¿tú harías eso por mí? Pero, no, no perdemos nada con intentarlo vos. De verdad. ¿Cómo? Tenés que amononarte un poco, pa, ponerte linda, arreglarte así, y cuando él aparezca, no tirarte al tiro al cuello de él, ¿eh? Mira, él va a salir por allá y yo le voy a decir una cuestión así como, na, 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 corderito, y ahí tú, paciente lo mira. Mira, ah, tenés que jugar al misterio también vos. Sí, sí, he jugado al misterio, pero no resulta, sí, aparte que ahora que somos parientes lejanos es más difícil. Y le gusta a la Sandra. No, no hay que ver, si a esa cabra ni le gusta, no, imagínate, chica, sin gracia, inculta, en cambio tú, toda una princesa linda. Me alegro que hayas entendido, Claudio. Sí, ya entendí todo. Bueno, yo mejor me voy. Hasta luego. ¡Corderito! ¿Estás bien, hijo? Pues como que no resultó. No, después, ¿no le gustó andar enredando las cosas, andar mezclando las madres con los hijos? Ahí tiene el resultado. Primero su sobrina y después este pobre chiquillo. Ustedes dos... están haciendo pagar a mis hijos por sus mentiras. Tranquilo, Artur. Chantal no está aquí en la oficina. Sí, maestro, pero si es peligroso, como usted dice. Hay que estar atento. Mira, lo que tú tienes que hacer cuando ella esté aquí es sacar la información. Y para eso, ya sabes, tienes que ser encantador, simpático, escucharla con paciencia. No voy a poder. La clave para conquistar a Chantal es escucharla pacientemente. Y la clave del computador, Corderito. No, no voy a poder, sí, yo no soy simpático. La lechuguita siempre me decía que yo tenía problemas de sociabilización. Sí, sí, pero te has superado mucho en el último tiempo. ¿En serio? Ahora ya eres un chico encantador. No, gracias, maestro. Pero si nos descubre, si no se da conmigo. Mira, Chantal se entrega siempre con quien es capaz de escucharla pacientemente. Aparentemente, siempre, adularla, ser cariñoso con ella. Hola, Matilde. Hola. Oye, tal vez tú me puedas ayudar para que Arturo se interiorice de las ventas. ¿Quieres un cafecito? No. No sé, Gary. ¿Todavía piensa que en las mujeres tenemos que pedirle permiso al marido para trabajar? Bueno, eh... Permiso. Sí, ahora no más. ¡Te caigo pésimo! ¡Pésimo! Tranquil, tranquilo. Ya, ya, pero tranquilo. Aló. Sí, esposa mía. ¿En qué te puedo ayudar? Gary. Pasó lo que más temía. Claudio y Sandrita se enamoraron. Son hermanos, Gary. ¿Cómo? ¿Cómo? Te necesito. Te necesito aquí, conmigo. Por favor, necesito tu ayuda. Mira, guacho, te traje un poquito de durano para el almuerzo. Y mira, una yujita así, como te gusta a ti. Bueno, te la veo acá por si te da hambre, mamá. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Tus papás con el Claudio? No, no, cacho. ¿Por qué? Porque se juntaron con mi tía, tu papá, si es Claudio, en una reunión, no sé para qué. Y después Claudio salió como muy afectado, así, casi llorando. Y tu mamá se veía pésimo. ¿En serio? Ah, yo creo que es porque le deben haber estado explicando las reglas de la casa, vos. ¿No viste que este se fue a ir a mi casa ahora que yo me fui con mi papi? ¿Ah? Desgraciada. Cada día más cerca de él. Y yo cada día más lejos. ¡No puede ser! ¿Y usted? ¿Qué onda? Nada, estaba hablando el Claudio. ¿Tú hablando el Claudio? Qué raro. ¿Querés tomar algo? Déjame tranquilo, ya. Es que cacho aquí la mano, no te preocupes. ¿Qué? ¿Qué pasa, hermano? Está todo transpirado. Oye, yo sé por qué está todo así denso y como nebuloso, así. Y por qué el ex Casi Curita se puede haber ido así, triste. ¿De qué estoy hablando yo? Es que el ex Casi Curita y la Sandrita Carolina... Se aman. ¿Ah? Se aman. Y la mami mami lo pilló con las manos en la masa. Ah, sí. Ah. Ah, sí. Ah. Ah. ¡Gracias! 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 Metiste las patas hasta el fondo, negra. No fuiste capaz de decirle la verdad a un cura. La verdad de tu gran mentira. Nosotros nunca hemos hablado de este tema bien, Johnny. Es que tú no has dejado que yo te lo explique. ¿Explicarme qué? Que por tu desesperación por ser mamá, te buscaste a otro hombre para tener hijos. ¿Eso? No, es que... Es que yo no era la única desesperada. Si... Si los dos soñábamos con esa familia linda, llena de... llena de hijos. Ese era el sueño de los dos, Johnny. Pero... Con el tiempo, ¿qué nos pasó? Nos empezamos a asustarnos. ¿Te acordás que a las finales llorábamos cada vez que yo comprobaba que no estaba embarazada? ¿Por qué no hablaste conmigo? ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿Para qué? Si yo sabía que esa respuesta iba a ser no. ¿Cómo? Discúlpame, pero... Esa decisión tenía que tomarla yo solita. Tal como lo hice. Y no me arrepiento. Ni siquiera ahora que tu hija se está enamorando de su medio hermano, ¿no? Ni siquiera ahora, Johnny. ¿Sabes por qué? Porque te veo... Te veo... Lo preocupado que estáis por ella y... Y cómo seguís siendo el mismo papá cariñoso de siempre. Johnny... Johnny... Yo te quiero agradecer. Porque igual hay seguido a mi lado. Y... Y por qué no me haya agarrado odio. ¿Cómo podría odiarte, Grecia? ¿Cómo podría odiarte yo a ti? Si fui yo el que no supuso... Cumplir con sus fusiones de hombre. De marido. Y darte hijo. No digas eso. Mi Johnny... Tú cumpliste como hombre... Cien por ciento. Y como papá también. había su un hombre, ¿no? Te espero. Agí... Más mala. ije... CC por Antarctica Films Argentina